Kelchi Arizmendi castellanos más conocida como Kelchi Arizmendi nació el 6 de marzo de 1977 en México de F. México. Comenzó su carrera como actriz a los 18 años ingresando al CEA Centro de Educación Artística de Televisa, donde a base de esfuerzo logra graduarse junto a exitosos actores y actrices de la TV como Claudia, Troyo, Adriana Nieto, Susana González, Arlette, Cerán y Miguel Ángel Viago, entre otros. Su debut en televisión fue a la edad de 21 años en una producción de Juan Osorio como parte del elenco juvenil. Es prima de la reconocida actriz y comediante Roxana Castellanos.